¿Y esto? Sí, está bien. Y se lo olviden. ¿Guardas el borde? Si. Si. Ya. Se quedan las chiquitas más allá. Ay, yo se me voy a dejar conmigo. Ah, no, es que... No, si, es pa' que haga la otra vez como en el club. Tengo esto, no. Un, dos. Un, dos, tres, y... Hey, todo va a estar bien si volvés a creer. Tu boca es una bomba de tiempo ya. El sol no alumbrará tus vasos de cristal. Los años que creíamos en cuentas. No, no puedo contener toda esta sensación. Las cosas caen, por eso beso ya. Es hora de mirar cómo es la realidad. Los ojos ahora están abiertos. La, 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 la. ¿Qué? Si me quieres mentir. Yo voy a decidir. Los pasos que daré en el viento. Cuando escuches la verdad. Y vuelva a comenzar la vida que siempre quisimos. No, no puedo continuar creyendo su verdad. Los cielos de este paraíso. Hey, todo va a estar bien si vuelves a creer. Tu boca es una bomba de tiempo. La, 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 la No, no puedo continuar creyendo su verdad Los hilos de este paraíso Todo va a estar bien si vuelves a creer Tu boca es una bomba de tiempo Hey, todo va a estar bien si vuelves a creer Tu boca es una bomba de tiempo